Silvio, por supuesto, saludamos ahora a Luis Borrego, director de transporte de la Secretaría de Servicios Públicos de Mendoza, está en contacto con nosotros, le decimos buenos días. Luis, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Juan Manuel y Silvio Teserva. Bien, muy bien. Bien, Luis, bueno, con un tema interesante que tiene que ver con un anuncio que hizo el gobierno de la provincia, tarjeta SUBE. Llega, se implementa en San Rafael, ¿no?, en nuestro departamento, antes que en toda la provincia, ¿no? Exactamente, hemos comenzado con la implementación del sistema SUBE. Este sistema está previsto implementarlo en diferentes etapas. La primera etapa, como usted bien dice, es la ciudad de San Rafael. Hemos seleccionado esta ciudad debido a que acá en el Gran Mendoza todavía estamos definiendo algunas cuestiones de la licitación de la concesión de los recorridos, por eso creímos conveniente comenzar por San Rafael. Bien, ¿cuándo arrancaría acá en diciembre, no? Sí, sí, tenemos previsto que sea aproximadamente en el mes de diciembre. Este sistema es un sistema complejo que tiene varios elementos que deben ser instalados antes de poder comenzar a funcionar. Ustedes habrán visto en estos días que ya estamos instalando lo que nosotros denominamos terminales automáticas SUBE, que son dispositivos que nos permiten o permiten a los usuarios acreditar la carga virtual que han comprado a través de Home Bank y Mercado Pago o Pago Fácil. Bien, te vamos a hacer preguntas, perdón que te tutee Luis, si es posible, ¿podemos tutearnos? Sí, por favor. Bueno, Luis, te vamos a hacer preguntas, que son las preguntas que se hacen como un denominador. Acá cuando dábamos a conocer la noticia esta semana, la gente pregunta, ¿no? Pregunta a los medios, che, ¿cómo es esto? ¿Dónde la consigo? ¿Cómo la cargo? ¿Cuánto me sale? Y esto es, somos el puente, ¿no? ¿Dónde va a conseguir la tarjeta SUBE? ¿A partir de cuándo en San Rafael? Bueno, nosotros prevemos aproximadamente unos 15 días antes, 20 días antes del comienzo de la utilización, que va a ser en diciembre, comenzar ya a poder vender las tarjetas. Las tarjetas se van a vender en los diferentes puntos de recarga que va a haber en la ciudad de San Rafael, que van a ser entre 70 y 100 comercios, que van a estar previstos o preparados para esta venta de la tarjeta y también para la posibilidad de recargar la tarjeta. Recorremos que esta es una tarjeta que es un plástico que se carga con dinero y se puede utilizar luego en los colectivos en la ciudad de San Rafael, se va a utilizar en los colectivos de los recorridos urbanos de la ciudad. Bien. Estamos hablando de, acá hay una particularidad en San Rafael, en lo que tenemos distritos y en la ciudad. ¿Esto va a servir también para los distritos, la SUBE? Va a ser eso, lo que le comentaba recién, específicamente la implementación del sistema SUBE en los recorridos urbanos de la ciudad de San Rafael. O sea que en la ciudad, ¿no? Están perfectamente determinados cuáles son. Bien, o sea que en la ciudad nada más. Exactamente. Esto es para un sistema o para el transporte urbano. Es como acá en el Gran Mendoza, en el transporte urbano solamente, por lo menos en un principio, que es lo que está planteado para este año y principios del año siguiente. Luego se podrá evaluar. Pero usted podrá ver que el sistema SUBE se ha ido instalando en diferentes ciudades del país, pero siempre en los centros urbanos. Bien, perfecto. ¿De cuánto es el costo de la tarjeta? ¿Cuánto le va a salir a la persona? La tarjeta del plástico cuesta aproximadamente 60 pesos, que es el valor que está establecido a nivel nacional. Se puede comprar en cualquier parte del país que este sistema se use. Pero recordando que tiene, dentro de esos 60 pesos viene incluido un valor o un saldo en negativo, que son 39 pesos, que el usuario puede usar para casos de emergencia, los que podemos nombrar como, por ejemplo, que no encuentre un lugar donde recargar cercano o sea un horario donde el comercio esté cerrado. El usuario o pasajero va a poder usar hasta 39 pesos en negativo para poder viajar en caso de que se presente alguna de estas situaciones. Bien, ¿algún mínimo de carga nos decida entonces? No, el mínimo no hay un mínimo. Obviamente no tiene mucho sentido cargar menos de lo que cueste la tarifa. Claro, tal cual. Pero no hay un mínimo establecido. Cada persona puede cargar lo que quiere, cargar para el día, cargar para la semana, para el mes, lo que le parezca. Es interesante tener en cuenta que la persona, si esta tarjeta, o hay personas que lo pueden cargar más dinero, a lo mejor por usarlo durante varios días, si se les llega a perder puede recuperar ese crédito. Para hacerlo tiene que registrar la tarjeta en el sistema, que es una página web, que ya en los próximos días la vamos a dar a conocer cuando se empiecen a vender las tarjetas. Puede registrar su tarjeta y en caso de pérdida puede recuperar ese crédito perdido. Esta misma tarjeta también es la misma que se usa, como les comentaba, en otras partes del país. O sea que con la misma tarjeta que compre San Rafael o en el Gran Mendoza la va a poder utilizar en otras partes del país que tengan sistema sube, obviamente respetando la tarifa de cada uno de los lugares. La pregunta del millón de los sanrafalinos es, y tiene que ver, dónde la cargo, cómo la cargo, porque a veces ese es el gran problema, que no hay muchos lugares. Sí, seguro. Esto va a ser un beneficio para los usuarios, ahí en San Rafael ustedes bien saben que ya se utilizan algunas tarjetas monederos, que son de dos empresas y que es una tarjeta para cada empresa, o sea que a lo mejor el usuario tiene que tener dos tarjetas para utilizar en algún momento una u otra. Con esta tarjeta se va a unificar, va a ser una sola la que va a ser necesaria para estos recorridos urbanos, o sea que eso va a ser un beneficio para el usuario, y la cantidad de puntos de carga, no sabemos exactamente cuántos hay hoy, pero como les estoy comentando, en la ciudad de San Rafael va a haber entre 70 y 100 comercios para que realicen la venta de esta carga, o sea que se va a ampliar muchísimo con respecto a hoy. También tenemos que hablar que hay otros canales de donde se puede adquirir el crédito o comprar el crédito, como son los canales electrónicos, como Home Banking, Pago Mis Cuentas, Mercado Pago, los cajeros de la red DIN, de la red Banelco, también pueden uno realizar la carga de la tarjeta, que es un tema no menor. Sí. Ahí no me quedó claro algo. Tengo una duda que espero que me la saque. Teniendo en cuenta lo que acaba de decir recién y lo que dijo hace un par de minutos. Usted nos decía cuando arrancamos la nota que es únicamente para la ciudad, pero ahora nos dice que se puede usar en las dos empresas de colectivo. Vamos a ponerle nombre a las cuestiones para que la gente entienda. Acá operan Iselini y Butini. El tema es que Butini va a los distritos. Bueno, exactamente. No hace recorrido de ciudad. Claro. Hay algunos, estas dos empresas tienen recorridos, algunas tienen urbanos. Las dos empresas tienen alguno de la totalidad de sus recorridos urbano, que nosotros los tenemos perfectamente identificados. O sea que algunos de los recorridos de ambas empresas van a utilizar con sube, que son los que van a recorrer la zona urbana. Entonces a la gente no le va a servir la tarjeta para todos los lugares. Obviamente no le va a servir para todos los lugares. Pero si para el radio urbano va a ser solamente la tarjeta sube. Lo mismo sucede en el caso del Gran Mendoza, donde actualmente hay una tarjeta que es Red Bus, pero si una persona quiere trasladarse afuera del Gran Mendoza, por ejemplo a La Valle o a algunos otros lugares, va a tener que usar otra tarjeta o otro sistema de pago. El tema es que acopran tres empresas. Dos empresas y se suma el sube ahora que serían tres tarjetas entonces. No, no, no. No está quedando clara la cuestión. A ver, la tarjeta sube va a ser únicamente, lo explicaba el funcionario, Luis. El radio urbano. El radio urbano. Está claro. El tema es que las dos empresas, algunas van a distrito. Tal cual. Por ejemplo, Butini. En el caso de... ¿De Butini no te va a servir la sube? Si va, por ejemplo, a Cuadro Venegas. A Cuadro Venegas. Claro. Si fuera, creo que Cuadro Venegas está incluido, no lo voy a decir, pero creo que está incluido en la sube. Pero si fuera a un lugar un poco más alejado donde sube no llega, obviamente va a tener que usar la tarjeta, por ejemplo, que ya tiene monedero. O sea, que una persona que quiera viajar dentro del radio urbano de San Rafael y también quiera viajar hacia los distritos, va a tener que tener dos tarjetas. ¿Cuándo se va a conocer finalmente los lugares donde va a llegar y no? Acá en San Rafael, porque ya nos llegan mensajes que... No, nosotros lo tenemos perfectamente determinado, lo estamos terminando de analizar ahora, pero ya está bastante claro. No se los puedo decir de memoria, porque bueno, como te digo, estamos terminando de analizar, pero aproximadamente yo creo que en una semana, 10 días, ya vamos a tener perfectamente definido cuáles son los recorridos que van a tener el sistema sube. Y bueno, obviamente al conocer los recorridos vamos a saber a qué lugares llega. Bien, perfecto. ¿Cuansito? Muy bien. Bueno, recordarle a la audiencia que estamos en contacto con Luis Borrego, director de transporte de la Secretaría de Servicios Públicos de la provincia. Luis, bueno, entonces, por ahí hay gente que en este caso viaja, por ejemplo, del Nehuil y tiene que viajar a otro lugar donde opera diferente empresa a la que opera en el lugar de donde vive, ¿no? Y tiene que tener las dos tarjetas, acá al menos en San Rafael hablamos, ¿no? Sí, sí. Ahora, para poder circular, por ejemplo, una persona que viene del Nehuil, llega al centro, del centro se tiene que tomar un colectivo... Al cementerio, al cementerio. Al cementerio que está a 20 cuadras. Y de ahí a la Villa 25. Ahí tiene que... No, pero pará, vamos porque se me hace un despelote. Viene del Nehuil. Sí. Suponete que en el Nehuil no está esa tarjeta, porque es lejos, una tarjeta. Tiene una tarjeta monedera. Y de acá al cementerio, de la ciudad al cementerio, que son 20 cuadras, ahí sí la sube. Tiene que usar la sube. Bien. Y si se quiere ir del cementerio a la Villa 25 de Mayo, que opera la otra empresa... Bueno, pero por eso, ya nos van a decir ellos dónde van los recorridos, porque no lo sabemos todavía. Pero es muy probable que tengan que usar las dos tarjetas. ¿Es así, Luis? Sí, en el caso de un recorrido como este que está comentando, quizás obviamente van a necesitar las dos tarjetas, pero probablemente no sea la mayoría de los pasajeros los que tengan que hacer este tipo de combinaciones, pero en el caso este que ustedes ponen de ejemplo, sí, quizás van a tener que utilizar las dos tarjetas. Pero nosotros, unos días antes, se va a informar claramente en una campaña de cuáles son los recorridos específicamente que utilizan sube. Así que eso, para que todos los pasajeros y usuarios se queden tranquilos, va a quedar perfectamente definido cuáles deben utilizar sube y cuáles no, ahí en la zona de, digamos, a que abarca todo San Rafael. Luis, ¿por qué es más caro el boleto acá urbano en San Rafael que en Mendoza en el norte? ¿En la ciudad o en Mendoza? Por eso mismo nosotros estamos, en principio San Rafael tiene toda, o viene desde hace un tiempo, teniendo todas las características o tratándose con las características de media y larga distancia. Lo que nosotros estamos tratando con este sistema sube ahora es darle las características, por lo menos a los recorridos urbanos, las características de urbano, para en algún momento llegar a tener tarifas similares a las que tiene el urbano del Gran Mendoza. O sea que en algún momento van a bajar las tarifas acá. No se lo podemos asegurar, pero estamos en busca de poder conseguir ese tipo de tarifas igual que lo urbano, porque entendemos que las características del transporte urbano es diferente a las de media y larga, por la cantidad de distancias que se recorren, la cantidad de densidad de pasajeros por cada una de las unidades, bueno, tiene diferentes características. Sí, porque el tipo de subsidio es diferente, ¿no? Claro, también, por eso hay muchos elementos que son diferentes. Allá es por distancia y acá es por persona, ¿es así? Claro, en lo que es media y larga se pagan por los pasajeros, acá en el Gran Mendoza se paga por kilómetro de recorrido a las empresas, por eso tienen diferentes sistemas en lo que es el económico, en el tarifario, por eso es diferente en la actualidad. Pero es una situación que nosotros conocemos y estamos tratando de buscar los elementos para que en algún momento, no sé si queden los mismos valores, pero por lo menos tratadas bajo los mismos requisitos. Luis, por último, al menos de mi parte, preguntarte el por qué esta cuestión con el sistema único de boleto electrónico tiene que trabajar sobre el radio céntrico y no sobre los distritos. En un principio, porque eso es una de las características de este sistema, nosotros, así está previsto el sistema SUBE desde el Ministerio de Transporte de la Nación, es aplicado solo a las zonas urbanas, es más, en un principio iba a ser solamente para una ciudad como el Gran Mendoza y a través de diferentes gestiones que se realizaron desde el gobierno provincial, se logró que la ciudad de San Rafael también fuera incluido en este sistema único de boleto electrónico, que, como les digo, tiene varios beneficios para los usuarios, entre los que podemos hablar, que no lo hemos comentado todavía, son la tarifa social federal, que es un subsidio del 55% de descuento en el valor del boleto para todo un segmento de la población que hoy día no está beneficiado en el transporte. Como les puedo nombrar, por ejemplo, las personas o beneficiarios asignaciones universales por hijo, planes progresar, empleadas domésticas, monotributistas sociales, jubilados y pensionados, que hoy día el subsidio del 50% se le va a aumentar al 55%. Bueno, todo esto son beneficios nuevos a los actuales, que son muy importantes obviamente para los usuarios de la ciudad de San Rafael, que actualmente no los tienen y lo van a tener, como les digo, a corto plazo. Bien, perfecto. Bueno, Luis, ha sido muy claro, gracias. Bueno, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué nos acompañó, Juancito? Bueno, con nosotros a través del teléfono, Luis Borrego, director de transporte de la Secretaría de Servicios Públicos de Mendoza, charlando sobre el sistema único de boleto electrónico que se acerca a San Rafael, por supuesto, en el mes de diciembre. Lo explicó claramente, le pregunté.